Para que vea la sociedad civil que estamos atendiendo, para que vea el gobierno que la instrucción del presidente sí llegó aquí al PRI, sí llegó, Acción Nacional también trae algunas modificaciones, no les podría puntualizar cuáles son porque no soy de la comisión, pero sí decirles que ahorita aquí en la oficina están trabajando sobre esto. Ayer esta comisión, esta sociedad civil que menciona, propuso un diálogo nacional convocado a los líderes parlamentarios para el enero. ¿Ustedes estarían a favor? A ver, yo creo que si hay lo que voy a sacar, vamos a tomar la interacción, las instituciones que cogeron las ONGs, la sociedad civil, no sé si todas, va a depender de las comisiones correspondientes, yo seré respetuoso de ellas y buscaré hacer el consenso para que se apruebe aquí en el Senado de la República. ¿Quién es el grupo del PRI el que está trabajando? Ahorita es del PRI, pero muy coordinado, es correcto. Estamos viendo también inquietudes de Acción Nacional que ya nos llegaron también, vamos a pedir la Morena, en definitiva, PTEN no va a querer, desde luego. Vamos a ver si PRD quiere insertar algo o cambiar algo, lo vamos a hacer también y el Verde también nos está mandando ya algunas adecuaciones. ¿Cuáles son las modificaciones principales? A ver, no me puedo adelantar a nada, es por respeto a mis compañeras y compañeros que forman las comisiones correspondientes. ¿Se evitaría que se le imparara una acción de inconstitucionalidad? No, yo creo que, bueno, están en su derecho de armar una acción de inconstitucionalidad, yo creo que va a ser una ley muy cuidada, una ley que va a beneficiar a la sociedad, no vamos a militarizar México, esa es una mentira completamente, vamos a darle nada más certidumbre al ejército para que haga la función que el titular del Ejecutivo le va a estar encomendando, no se van a mandar solos, o sea, yo creo que es muy importante que leamos la ley para darnos cuenta cuáles son sus alcances y yo que creo y estoy convencido, es una ley para que ayude a la sociedad. Yo creo que debe salir esta semana, si es posible, sesionamos el viernes o nos amanecemos el viernes a las 7, 8 de la mañana, quiero preguntar qué va a hacer Cámara de Diputados. ¿Senador, lo sobre el titular del Ejecutivo? Es correcto. ¿Se va a decidir esta semana? También, mañana me encierro a hacer los consensos de los ocho nombres que quedaron, que la sociedad civil nos puso, creo que son muy buenos, dos mujeres, seis hombres, por cierto, tengo una mujer esperándome que me quiere platicar, vamos a sacar a la mejor o al mejor, y así lo van a ver ustedes, no hay un fiscal carnal, ni mucho menos, lo que vamos a hacer es actuar, un tapado quién sabe, pero lo que vamos a hacer es actuar con gran responsabilidad. Es correcto, no se puede solo el PRI, es dos terceras, tengo que llegar a un acuerdo y con el partido que hago, las dos terceras, es con Acción Nacional. Mañana hay reunión de la Jocopo, precisamente para hablar del fiscal de FEPAD. Gracias, senador. ¿Ley suelente ahora no la van a tratar mañana? No, no, no tiene nada que hacer la Junta de Coordinación, quien lo va a ver son las comisiones correspondientes. Gracias. No, tenemos cuatro años viendo esta ley. Gracias.